Buenos días mujeres, ¿quién anda por ahí? Es día viernes y vamos con todo. El día de hoy estaremos utilizando tres cosas, si así lo gustas y los tienes disponibles. En tu casista estaremos utilizando el palo, el palo de la escoba, vamos a estar haciendo diferentes ejercicios que necesito tonificar la parte central de nuestro cuerpo, todo el core vamos a estar tonificando. El día de hoy vamos a estar empujando lo más que se pueda, ya es viernes, vamos a descansar sábado y domingo del reto caí, así es que vamos con todo. Estaré utilizando las mancuernas en mis brazos, la opción es tuya, si las tienes disponibles te invito el día de hoy a que las utilices. Si tienes mancuernas para los pies y las quieres utilizar una vez más para el día de hoy, puedes realizarlos y te sientes con las fuerzas, yo te invito a que creas en ti y lo realices. Vamos a estar utilizando también el banco, vas a ver que lo voy a estar moviendo un poquito más hacia atrás para que ustedes puedan ver. Estaremos haciendo la misma idea que el día miércoles y el día jueves, estaré dándoles un ejercicio, estaremos agregando el segundo ejercicio, haciendo el combo de los dos, estaremos agregando el tercer ejercicio y así sucesivamente. Pero cuando tengamos el tiempo de descanso, vamos a ir directamente al tapete, la que no tenga el banco, no te preocupes por absolutamente nada. Lo puedes hacer directamente desde tu tapete. Yo tengo el banco para darle un poquito de elevación a las piernas para que sea un poquito más complicado y más pesado lo que es la parte central del vientre. Y se haga un poquito más de sacrificio y reto el cuerpo mientras hago lo que son las abdominales. Insisto, estaremos tonificando todo lo que es la parte del centro, lógico, vamos a agregar brazos, lógico, estaremos agregando piernas, lógico, estaremos agregando nuestros bellos durazgos, porque no quiero que las personas que ya hicieron mi reto brazos y espalda, mi reto cintura y mi reto durazgo estén perdiendo lo que es la masa muscular. Así es que por eso las invito, si tú gustas y ya hiciste estos retos conmigo, a que agarres la mancuerna, las pongas en tus pies, las pongas en tus manos para que agregues un poco más de intensidad. Hoy vamos a ir con todos, saludos a toda la que está entrando, si gustas compartir este video, te lo agradecería muchísimo para que lleguemos a casa de muchísimas, muchísimas de ustedes. Recuerden que ya a mediados del mes los tenis se empiezan a poner un poquito más pesados y en conjunto ustedes conmigo, más los ejercicios, más el detox, más el caldito que me imagino que las ha de estar haciendo sentir súper, súper bien, vamos todas de la misma manera a avanzar juntitas. Entonces, sin más ni más, vamos a comenzar porque se viene el día y vamos con todo, es viernes, el cuerpo lo sabe y vamos a empezar este día o esta mañanita con el mejor propósito y con nuestra meta bien definida, ¿sale? Con disciplina, aquí vamos, saludos a toda la que está entrando, saludos, 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 si es la primera vez que me ves porque ya compartieron el video, no olvides suscribirte y darle follow a lo que es la página, ¿para qué? Para que cuando esta servidora esté transmitiendo en vivo, si es parte del video, te pongan los tenis y no sientas que lo estás haciendo sola en casa, ¿sale? Esto sin más ni más, aquí vamos, comenzamos con todo, voy a calentar, voy a poner lo que es el palo aquí, voy a ir preparándome, voy a ir preparándome, hoy día no me tires la toalla, vamos a calentar de manera correcta, Déjenme acomodo un poquito más, ahí está, lo que es el teléfono y vamos a poner la música, déjenme saber si se oye bien ahí, perfecto, ¿listas para comenzar? ¿Listas? Perfecto, vamos a calentar de manera suave, vamos a abrir las rodillas, bueno, paralelas, las vamos a semiabrir, distancia de los hombros, vamos a empezar a calentar, rodillas suaves, ¿lo ves? Cadera hacia atrás, no me hagas esto, no me queso la rodilla, pura cadera, muy bien, perfecto, suave, las rodillas, la cadera es la que ya se ataca, perfecto, molino de viento, abre aquí, impulsa, activa, lo que es el core, lo que es la espalda, los hombros, suave, ancontra los tobillos, levantando los dedos de los pies, anclando el opuesto, de la misma manera siente el calor subir, y abre, abre aquí, abre aquí, tronco recto, cadera hacia atrás, perfecto, una más, cándeme de pierna, muy bien, siente el calor subir, cadera hacia atrás, muy bien, muy bien, vamos a alternar, pierna, perfecto, son correctos, mirad hacia mí, bien, tres fuertes, apretados, quedate en esta pierna, más, muy bien, salen hacia atrás, ya puedes tocar un poco más, hazlo, hazlo, hay que cambiar de pierna, más, hasta abajo, la que ya puedas, muy bien, cambio de pierna, la que puedas, toca hacia abajo, eleva tronco, suave aquí y marca, muy bien, de manera suave, perfecto, voy a agarrar mis mancuernas, para poniéndolas aquí en los brazos, vamos a comenzar con todo, si las tienes, ajústatelas, prepárate, que la parte del cierre quede hacia la palma de tu mano, la manera más cómoda de trabajarlos, muy bien, si tienes para tus pies, puedes comenzar ahora, y los puedes usar, inhala, exhala, vamos a hacer un poquito más de calentamiento, antes de utilizar el palo con nuestro primer ejercicio, saltas por aquí, todos hacia atrás, muy bien, que sientan lo que es las mancuernas y el peso extra en tu cuerpo, suave salto aquí, 6, 4, 3, 2, 1, suave, vamos por el palo, muy bien, aquí vamos, para que no puedas saltar este movimiento, no pasa nada, vamos a hacer lo que es el split, con el palo, subiremos arriba, cerraremos abajo, abriremos arriba, cerraremos abajo, abre, cierra, abre, lista, cierra, la velocidad que tú gustes, 20 segundos, suave, 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 perfecto, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, marca aquí, muy bien, te muestro el que vamos a agregar, si no lo puedes saltar, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, sale, para que no pueda, siempre se hacía márcamelo, pero márcamelo, para lo demás lo vamos a saltar, para la otra vamos con el mazo, lo vamos a agarrar con una mano en la punta del palo, con la otra casi al final, y vamos a la rotación de cuerpo y cintura, ¿lo ves? A rotar, rotación, para las demás, vamos a agregar velocidad, listas, vamos a comenzar, con el split, y estaremos cambiando los dos brazos, sale, suave una vez más, en aquí, centro, 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 más, vamos que tú puedes, abre, 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 vamos aquí al mazo vamos rotación aquí con fuerza con fuerza con fuerza vamos que tú puedes rodillas suaves púzame el vientre haz la compresión al momento de baja suave esquina aquí baja puesta vamos y nada exhala exhala con fuerza al bajar vamos que tú puedes muy bien más perfecto me voy a bajar el palo momento de descanso vamos a ir al piso vamos que tú puedes hacer abdominales las manos al final del banco final exhala y vamos a elevar y elevar este será nuestro descanso rodar terminar vamos a ir por un minuto de estar vamos compresión pulsando el vientre más 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 nos queda un poco más perfecto y nada exhala y nada exhala y nada exhala dije que íbamos por todo el core vamos por él perfecto unos segundos más y te muestro el ejercicio nuevo que le vamos a estar agregando ocho siete seis cinco cuatro vamos tres dos uno suave baja sube y vamos por más inhala y salas agarra el palo te lo muestro vamos por más sobre cuerda tres vamos a ir por más con las dos con los dos brazos y vamos a ir de punta a punta te lo muestro de punta a punta de punta a punta haciendo rotación utilízame toda esta sección al momento de bajar y al momento de subir compresión extensión compresión extensión listo vamos por el estrés vamos que te puedes inhala exhala se viene tres dos uno y abre abre el cielo 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 vamos más hasta los brazos al cerrar que el palo llegue a tus hombros unas más puras puntas de los pies al momento de despegar y caer suave y vamos por el marzo lo agarramos aquí baja 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 más pega das la compresión muy bien vamos un poco más antes de cambiar de brazos antes de cambiar de brazos hazme la compresión vamos hay que recuperar esta cintura suave agarra y hace el pan rodillas suaves muy bien baja el palo hacia abajo un poco más y nada exhala exhala con fuerza muy bien vamos a ir de esquina esquina de arriba abajo suave arriba abajo compresión extensión compresión extensión todas las partes laterales más baja sube baja sube sube baja sube última vamos a cambiar listas vamos a bajar y subir trabajando toda la parte lateral el pelvis está nuevamente hacia adelante para hacer la compresión y la luna baja sube baja sube baja sube baja sube vamos por más vamos por más vamos que tú puedes baja sube 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 perfecto la última suave vamos al piso muy bien este es nuestro momento de descanso vamos por un minuto aquí agárrate del banco si no tienes banco utiliza la parte del tapete sale para las que van comenzando puedes ponerlo aquí una 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 lo ves las intermedias aquí en medio listas avanzadas vamos por un minuto listas vamos muy bien compresión extensión muy bien vamos por más más mentalmente fuerte termina conmigo este minuto tú puedes vamos más subes las rodillas hasta tu pecho lo que más te permite el cuerpo vamos vamos cuatro tres dos una suave aquí vamos a agregar un paso más subamos que tú puedes levanta ese paso ese palo paso número uno split paso número dos el mazo cambiando de brazos paso número tres de punta a punta ya lo sabes paso número cuatro vamos a ir por pasada a flotar no me muevas si apenas vas comenzando al nivel de la cintura pero quiero que tu amarilla toque el palo para los demás elévamelo sale inhala exhala toma agua en este momento si lo necesitas y vamos por más listas estoy aquí abre cierre abre cierre abre cierre abre cierre abre cierre vamos muy bien vamos suave al caer suave al abrir unas más y vamos por más tú puedes suave aquí vete preparando que empezamos por aquí vamos a abrir vamos a abrir y pegar comienza tú perfecto que el palo la parte del frente del mismo baje más que el nivel de tu cadera perfecto más siente la compresión al bajar me la escuchas no sé mi voz el esfuerzo es aquí suave cambiamos listas finales ahora finales ahora y vamos perfecto vamos que esa punta baje más del nivel de tu cadera para eso hay que hacer vamos vamos tres dos una vamos que tú puedes vamos y de punta punta perfecto punta punta compresión extensión compresión extensión vamos por más muy bien punta punta vamos toca abajo toca arriba vamos a cambiar toca 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 extiende bien esos brazos muy bien compresión muy bien quiero que veas la guía de mis codos que se pegue en cintura 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 vamos que tú puedes en las cotadas cotadas vamos perfecto al frente muy bien vamos que tú puedes vamos a agregar velocidad cintura vamos vamos hasta arriba muy bien más elevame más el palo muy bien ya puedes te estoy viendo inhala y chara vamos que tú puedes flex dos una suave baja el palo vamos a ir abajo otra vez más vamos que tú puedas inhala insisto puedes sostenerte aquí sobre todo si eres principiante eleva tus rodillas lo que el cuerpo te permita mis intermedias eleva y deja lo que son las piernas para mis avanzadas desde aquí abajo extensión y compresión completa listas tres dos uno comienza tú extensión compresión muy bien vamos por un minuto sale con rodillas hasta el pecho utilizando vientre muy bien vamos 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 unos más muy bien final exhala y sigue trabajando vamos ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno suave va eleva lo que es tu cuerpo vamos que tú puedes vamos por más inhala exhala vamos y por sentadillas con pulso con palo frontal sale lo vamos a hacer las splits vamos a hacer el mazo vamos a ir de punta a punta vamos que tú puedes patadas frontal sentadillas con palo hacia el frente vamos este set se viene bueno listas inhala exhala inhala exhala listas para abrirse las ya se viene ya se viene más listas vamos más abre y cierra abre y cierra abre y cierra abre y cierra más 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 te quiero cansar aquí vamos a ir por más listas siempre con esta vamos más presiona 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 vamos por este vientre inhala exhala inhala exhala vamos a cambiar de mano la punta aquí vamos por esta muy bien extensión y compresión porque tú puedes vamos que lo siente el ombligo perfecto vamos que tú puedes una más tira vamos vamos piensa al bajar vamos y destina esquina suave aquí cambio vamos arriba baja haz la presión aquí sección más abajo más arriba más abajo más arriba muy bien unas más y cambiamos de mano inhala exhala suave aquí vamos de esquina esquina baja sube baja sube tres precisamente así vamos sube vamos ven y ya estoy cansada se supone que vamos por este cambio en alta intensidad perdiendo la cantidad más grande posible de baja extensión trabajando partes laterales de nuestro vientre todas estas paredes del mismo se van a trabajar listas para las patadas suave aquí eleva muy bien alzame ese palo siéntelo muy bien finalizale y vamos perfecto después de estas iremos por la sentadilla con el palo en nuestro sombra sale final y sale eleva esas piernas las quiero cansadas trabajando bien trabajo suave aquí vamos a poner pretendiendo que traemos las pesas sale aquí en el hombro vamos a bajar la sentadilla puede saber más si lo necesito vamos a pulsar pulsame aquí el pecho cae atrás el pecho abierto ves mis codos perfecto paralelos con mis rodillas mirada hacia mi final exhala vamos que tu puedes vamos por más oh ya vamos muy bien se viene el descanso que va a ser abdominal vamos que tu puedes dame 30 minutos muy bien mirada hacia mi no me bajen las miradas vamos que tu puedes final exhala suave sube aquí baja el palo vamos con nuestro descanso vamos que tu puedes con las piernas cansadas trabajamos el vientre abajo siempre el apretón en la parte central del ombligo mételo hacia tu espalda sale pese su foco hacia arriba al momento de la unión sale a tu intensidad dame lo mejor de ti sin nada pesada se viene el minuto estira venga vamos que tu puedes no me dejes caer esas piernas vamos más final exhala que tus rodillas lleguen hasta tu pecho el bien mis rodillas no me lleguen hasta el pecho por motivos de mi cuerpo que va aquí para las demás hasta arriba marcha texto vamos por diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos una sale vamos vamos con este palo a comenzar desde el principio vamos que tu puedes en el ejercicio que sigue que estaremos ahí legando elevaremos nuestro palo lo pondremos en la parte trasera y haremos sentadillas con pulso sale recupérate aquí y una exhala vamos por ese split desde el comienzo piernas exhalas lista inhala exhala con las piernas cansadísimas lista inhala exhala esplíe y abre y cierra vamos abre vamos vamos que tu puedes vamos abre centro abre centro abre centro abre centro más 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 lo hago así aún si puedes más inhala exhala vamos vamos más fuerte más fuerte más fuerte más fuerte más fuerte hazle fuerza muy bien la fuerza tiene desde tu ombligo vamos y tus hombros vamos vamos con más vamos te quiero cansada vamos a cambiar de mano un última cambiamos de más vamos con fuerza muy bien vamos con más vamos 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 dijimos que vamos por ese diente por esa cintura me la piden mucho vamos por ella muy bien vamos tres dos una suave aquí vamos por arriba abajo quizás arriba abajo comienza tú tu arriba 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 haz la compresión muy bien vamos y por unas más yo estoy trabajando contigo de manera suave vamos a cambiar abajo arriba abajo arriba vamos muy bien vamos 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 y por patada ya lo sabes muy bien finales ahora tres dos una suave aquí vamos con esas patadas lista vamos que elébame las sé que se siente pesada señal que estamos trabajando finales sale le ve estas piernas te estoy viendo estoy contigo vamos muy bien no te encuentras sola unas más vamos que tú puedes muy bien vamos a hacerlo aquí las sentadillas con pulso vamos a bajar abre con correcto perfecto inhala exhala y baja el pulso aquí muy bien vamos que tú puedes recuerda que estaremos agregando sentadillas con el palo hacia atrás lo que viene siendo recargado en nuestro espalda inhala exhala sube atrás y baja y sube y baja y sube y baja y sube y baja muy bien vamos que tú puedes unas más mirada hacia mí perfecto vamos cadena hacia atrás pecho abierto muy bien manos del W inhala exhala y vamos a ir al banco ven recto sube sube baja aquí el palo vamos por ese vientre misas vamos que tú puedes vamos a darle con todo ya estás aquí vamos por ese vientre apretado compresado misas para la elevación vamos que tú puedes inhala exhala un minuto aquí porque tú puedes vamos muy bien expira encoge expira encoge yo sé que estás cansada vamos esto no es nada para ti vamos muy bien en el siguiente minuto vamos a abrir lo que son las piernas y cerrar lo ves así terminaremos esa rutina inhala exhala inhala exhala inhala exhala inhala exhala y va vamos vamos por un tres más vamos a acabar con todo vamos que tú puedes sin descanso abre 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 vamos 30 minutos con todo abre más 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 suave bajamos, vamos salvando, ya te dije, abrir y cerrar, listas, final exhalas, sube, abre, sube, sube, vamos, abre, vamos que tú puedes, vamos y por más, enseguida vamos por el mazo, inhala, exhala, cuatro, tres, dos, una, suave, vamos por el mazo, sin descanso, listas, inhala, exhala, vamos aquí, vamos, más, muy bien, vamos, vamos, siéntelo, suave, cambio de brazo, final exhala, y vamos a ir al banco, porque si haces ejercicio conmigo, sabes que terminamos con dos, tres, dos, una, suave, vamos, una vez más, sin descanso en medio, eleva, abre, eleva, perfecto, más, esfuérzate más aquí, más, muy bien, muy bien, vamos, hasta el pecho, nos quedan tres, dos, dos, una, suave, sube, vamos, vamos a ir de esquina a esquina, lista, baja, sube, baja, sube, acaba con todo, mentalmente fuerte, físicamente a más, vamos, perfecto, más alta el siguiente, vamos, vamos, que tú puedes, lo sentirás el día de mañana, más, vamos a cambiar, suavemente el brazo, listas, suavemente aquí bajas, y sube, y baja, y sube, vamos, no te rindas, acaba el video conmigo, sé lo que sientes, baja, sube, baja, sube, baja, sube, vamos, que tú puedes, vamos, con los tenis bien puestos, suave aquí, baja, vamos, que tú puedes, vamos a dejar una rodilla viva, mientras baja la otra, listas, finales, sale, baja, y alterna, vamos, que tú puedes, vamos por más, vamos, trabaja, muy bien, siéntela, vamos, más, perfecto, vamos a ir por patadas, ya lo sabes, sube aquí, sube, sin descanso, vamos, que tú puedes, elevamos, elevamelo, al nivel de tus hombros, vamos, que tú puedes, patadas, siente esos pies pesados, las piernas, pesadísimas, de eso se trata, vamos, que tú puedes, eleva, utiliza el vientre, al elevar esa pierna, muy bien, ese vientre bajo, esa bolsita estorbosa, siéntela, siéntela, que te estorbe, señal que la estás trabajando, perfecto, vamos, que tú puedes, no estás, siéntela, 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 muy bien, lo estás haciendo muy bien, hacia abajo, y nada, Edith, de veras, sí señor, sin descanso, vamos mujeres, vamos a elevar de lado a lado, vamos, a trabajar, todas las paredes de ese vientre, no trabajó la parte baja, vamos, de lado a lado, vamos, que tú puedes, nos quedan pocas, 5, 4, 3, 2, 1, suave, subimos, subimos, vamos por esas sentadillas, oye, te estoy viendo, vamos a hacerlas juntas, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, vamos, suave, eleva aquí, y vamos a bajar, listas, a pulsar, inhala, baja, pulsa, 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 lo que más puedas, vamos, vamos, muy bien, mirada hacia mí, perfecto, acaba con todo, ya no queda nada, lo más difícil ya lo realizaste, no hay motivo de no terminar, perfecto, lo más difícil ya se hizo, fíjate conmigo, tú puedes, tú puedes, tú puedes, pulsa, siéntelas, inhala, exhala, lentamente, fuerte, ni nada, sube aquí, vamos al bando, de manera suave, de lado a lado, ponte cómoda, ancla estas, pon botas, las dos suaves, suave, vamos, y de lado a lado, vamos, 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 muy bien, vamos, que tú puedes, vamos, utilízate este mientras va, vamos, más, tú puedes, más, suave aquí, vamos, y por la sentadilla, ponle palo en la parte trasera, vamos, es tu último ejercicio, inhala, exhala, los cuadrisas, muertos descansados, señal que estás trabajando, sentirás esta banda, arde del día de mañana, no podrás estornudar, baja, y sube, y baja, y sube, y baja, y baja, y sube, lo que más te permita tu cuerpo, sale, baja, y sube, y baja, y sube, no voltees hacia abajo, voltea y verme a mí, vamos, formar, más, más abajo, más abajo, más abajo, abajo, perfecto, baja, baja, bájame esas caderas, finalizada, suave, levantalo, la última, vamos con todo, listas, estás cansada, tú puedes, vamos, perfecto, vamos, que tú puedes, de lado a lado, ancla bien esas manos, listas, sube, prepara, a un lado, al otro, muy bien, vamos, 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 muy bien, vamos, listas, unas más, tú puedes, vamos, inhala, exhala, te dije que tonificaríamos toda la parte central del cuerpo, pegamos fuera, quédate aquí, de este lado, dos y dos, dos y dos, muy bien, sube, aquí, y baja, listas, déjala, descansar la espalda, inhala, recupérate aquí, antes de subir, inhala, me voy a quitar las pesas, perfecto, inhala, exhala, sube ahora así, redondeando, perfecto, perfecto, vamos a estirarnos, voy a quitar el palo, muy bien, el día de hoy, estaré utilizando el banco para estirarme, la que no tenga el banco, no pasa nada, lo puedes hacer en tu tapete, sale, eso de manera suave, lo voy a hacer de lado para que me veas, pero tú lo puedes hacer de la parte frontal, aquí voy a anclar, ancho en este tobillo, voy a hacer hacia atrás, ya lo sabes, pose de corredor, pero cuando tienes elevación, le puedes dar un poco más de profundidad a la cadera, ya lo ves, para eso tenemos el banco el día de hoy, solo algo un poco más de zancada, un poco más de estiramiento, ves cómo puedes estirar la pierna, por eso quiero la elevación, para que no lo tengas, no pasa nada, voy a bajar más, lo que es la cadera, sale, la rodilla no se mueve, perfecto, inhala, exhala, vamos a tratar lo que más se pueda, en bajar el tobillo opuesto sin mover este, sale, perfecto, tronco recto, inhala, exhala, eleva el tobillo una vez más, vamos a bajar el tronco a darle rotación a nuestra cadera, muy bien, inhala, exhala, regresa, agárrate y une con suavidad, baja, eleva, otra vez vuelve a anclar, de manera suave, le llevamos piso, inhala, exhala, levemente vas hacia atrás, suave, manos en tu rodilla, suave, ahora sí, vamos a hundir la cadera, aún tengo el tobillo levantado, inhala aquí, recupérate, perfecto, inhala, exhala y trata de bajar el tobillo hacia el piso, sin sobre extender nada aquí, baja esta cadera, perfecto, inhala, exhala, lo vas a sentir en toda la parte trasera, inhala, exhala, eleva, baja el tronco, la rodación, exhala, perfecto, inhala, exhala, vuelve a abrir aquí de manera suave, eleva, sacude, voy a atrasar y voy a hacerlo igual, aquí voy, voy a simple y sencillamente tratar de bajar, lo voy a hacer de lado lateral, voy a tratar de bajar lo que es el tronco con cadera hacia atrás, lo ves, el otro pie está clavado, el pulo tronco recto, cadera hacia atrás, voy a enderezar esta rodilla, perfecto, ¿ves el tronco recto? Muy bien, vamos a bajar los brazos, si te lo permite el cuerpo, aquí voy a empezar a doblar, tratando de pegar mi pecho a lo que es mi pierna, sin doblar rodillas, lo que te permite el cuerpo, muy bien, yo voy a tratar un poco más, muy bien, inhala y jala un poco más, inhala y jala con la rodilla, muy bien, aquí, anclas y sube, vamos con el opuesto, vas a anclar, no tienes que hacerlo tú de lado lateral, lo puedes hacer de lado frontal, quiero que veas perfectamente lo que es la postura, aquí volvemos a abrir, rodillas suave, anclamos aquí, bajamos para hacer la cadera hacia atrás, sale, perfecto, movilidad y flexibilidad, vamos suave aquí, voy a desdoblar la rodilla, como ya lo viste anteriormente, la desdoblo y pongo la espalda como una tabla, ¿lo ves? recta, perfecto, la que puedas ahí, ahí quédate, la que pueda más, anclamarnos y vamos a tratar de pegar el pecho, lo que más se pueda, a la pierna, sin doblar rodillas, lo que te permite el cuerpo, inhala y jala, inhala y jala, inhala y jala, suave, angla aquí, doblas, perfecto, angla bien el pie, muy bien, sube suave, perfecto, inhala y jala suave, para que te des la elasticidad en todas estas secciones de la parte baja, ¿sale? lo vamos a hacer hacia atrás, para que no tenga absolutamente nada de banco, lo haces aquí, ¿lo ves? recta, mirada, neutral, voy a desdoblar rodillas, ¿lo ves? voy a entrar mano, la que pueda salir perfecto, la que pueda, angla sus palmas, aún mejor, de manera suave, ¿lo ves? con mirada hacia abajo, muy bien, acerca tu mano, la que pueda, voy a quitar el pecho, la que pueda, pegada, a tus pies, y deja caer, sin doblar rodillas, la que pueda un poquito más, las haces más hacia atrás, ya sea aquí, o ya sea, angla sus palmas, y deja caer, he dicho fuego un poquito más, agárrate tobillos, y baja, muy bien, puedes más, suave doblas, hombros hacia atrás, muy bien, vamos por esas rodillas altas, su ancla aquí de manera suave, eleva, inhala, exhala, vamos por la puesta, ya bien recuperada, sube, muy bien, inhala, exhala, suave, baja, vamos a ir de lado, suave, vamos suave, muy bien, perfecto, inhala, inhala, exhala, hoy, sol, 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 Listo, viernes terminado Se les quiere muchísimo, casi una hora completa No olvides realizar lo que es el estiramiento ¿Por qué? Porque les he estado enseñando Que la movilidad y la flexibilidad es importante Para tener nuestros músculos, coyunturas, tendones y nervios sanos Sale, podemos realizar muchísimas más cosas Sale con movilidad Sale, se les quiere mucho mujeres Bonito viernes No olviden comer rico No, coman carbohidratos muy como la pizza, la hamburguesa Todo ese tipo de cosas Evítenlos, estamos en el detox Así que vamos mujeres, hay que portarnos muy bien Sale, tomamos mujeres que ustedes pueden Con disciplina se puede Dos semanitas, bien dadas, bien fuertes Tú puedes, bien fuertes Sale, y más No, 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 no No, 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 no